En la terminal de transporte de Valledupar y en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo, la Secretaría de Salud Municipal realizó capacitación de los protocolos para atender pacientes que padezcan viruela del mono. Estamos en una alerta, por lo que la Secretaría de Salud se adelanta a todo esto, teniendo en cuenta que hay que capacitar y socializar las puertas de entrada por donde entra el mayor número de personas, que es el terminal de transporte terrestre y aéreo, capacitando a los equipos epidemiológicos para que sepan detectar y cómo actuar ante cualquier caso que se presente de viruela símica en Valledupar. Igualmente, estamos capacitando al personal médico y paramédico para que también sepan hacer un diagnóstico precoz y actuar de manera eficiente ante cualquier caso que se presente en la ciudad. Apenas se detecte o se sospeche de un caso, es importante acudir a cualquier centro médico y aislarse de manera oportuna para hacer un diagnóstico preciso e iniciar el tratamiento. Los síntomas ante todo son las lesiones maculares, papulares o vesiculares, además de fiebre, malestar general, dolor muscular y además de eso, inflamación de los ganglios. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.